Eres y seguirás siendo tú Por quien yo pierdo el sueño Quien domina mi actitud Tú eres lo más perfecto Que hay en todo el universo Tu carita bonita Ojos de muñequita En plena juventud Si esta carita La leerás a escondidas Vas a saber Quien de los dos es más discreto Aquel amor secreto Ya no será secreto Se despide un confidente Tu amigo desde siempre Cumpliré Tu nuevo pretendiente Si esta carita La leerás a escondidas Vas a saber Quien de los dos es más discreto Aquel amor secreto Ya no será secreto Se despide un confidente Tu amigo desde siempre Tu nuevo pretendiente Si esta carita La leerás a escondidas Vas a saber Vas a saber Vas a saber Quien de los dos es más discreto Aquel amor secreto Ya no será secreto Se despide un confidente Se despide un confidente Conmigo desde siempre Tu nuevo pretendiente Se despide un confidente Conmigo desde siempre Tu nuevo pretendiente De siempre De siempre De siempre Al scr Cu member Quien de los dos es mas discreto